Ya estás contenta, acabaste con mi vida, mentiste tal decir que me querías, juraste que el amor que tú me dabas, era sincero y yo en ti quería. Solo recuerdos quedaron en mi vida, tristes recuerdos de lo que fue tu amor. Amor, traicionero, ya te olvidado se puede marchar. Ya estás contenta, acabaste con mi vida, mentiste tal decir que me querías, juraste que el amor que tú me dabas, era sincero y yo en ti quería. Solo recuerdos quedaron en mi vida, tristes recuerdos de lo que fue tu amor. Amor, traicionero, ya te olvidado se puede marchar. Amor, traicionero, ya te olvidado se puede marchar. Amor, traicionero, ya te olvidado se puede marchar. Gracias.